Dos soles con sus dos lunas pasaron. Al abrir los ojos, Grosevich vio a su lado a dos personas muy bronceadas y con extraño atuendo. Eran Udegues. Grosevich aprendió a hablar con los espíritus. Aprendió a escuchar a la naturaleza. Decidió entonces que nunca más volvería a Rusia y que se quedaría con los Udegues para siempre. Grosevich��. Grosevich. Grosevich��. Grosevich. Grosevich. Gracias por ver el video.